Fútbol Internacional en Filadelfia, Ecuador vs Costa Rica, martes 20 de junio a las 8 de la noche en el Subaru Park. La Trimundialista, la selección del Ecuador se enfrenta a la SELE, la selección de Costa Rica, Ecuador vs Costa Rica, martes 20 de junio a las 8 de la noche en el Subaru Park. Boletos a la venta y negocios locales de costumbre y en el estadio el día del partido. Aficionado del buen fútbol, ponte la camiseta y ven al estadio a apoyar a tu selección. ¡Gracias!